Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de la noticia inmensa que nos avisaron el lunes justamente de esta extremadamente controversial aprobación para el primer medicamento para Alzheimer en 18 años. Un poquito de contexto, ya sabemos y hemos revisado el tema del Alzheimer, les dejo el video completo en la parte de arriba para que chequen todo lo que consiste esta enfermedad, pero en términos generales es una demencia en la cual las personas se va acumulando en su cerebro una proteína tóxica conocida como beta-amiloide y otras alteraciones como tauopatías, porque hay unas cosas que se llaman taus que van haciendo unas redes y estas se vuelven tóxicas para el cerebro y van llevando a un declive en la actividad neuronal principalmente asociado a la memoria, aunque puede tener también otras consecuencias neurológicas. Entonces, el Alzheimer es una súper importante causa de discapacidad, causa mucho exprimiento en la vida y en la humanidad y se ha estado investigando cómo podríamos nosotros controlar el avance del Alzheimer y hasta ahorita nadie lo había conseguido. En 1999, un experimento en ratones demuestra que cuando tú quitabas esa proteína beta-amiloide de ese cerebro de ratones en el modelo animal de Alzheimer, entonces estos animales tenían una mejor capacidad cognitiva, no perdían tanto la memoria e incluso lograban recuperar. Pero por supuesto, sabes que los modelos animales no son exactamente iguales a los modelos humanos y de repente podemos tener diferencias en cuanto a los principios biológicos. Sí son muy útiles y nos pueden dar una pauta de hacia dónde investigar, pero también tienen sus diferencias y de pronto podemos tener una idea completamente errónea de cómo tratar una patología y le invertimos mucho tiempo, mucho dinero y no sale nada. Hasta este momento, eso había pasado justo en la enfermedad de Alzheimer. Muchos, muchos grupos de investigación habían probado cómo detener este beta-amiloide y cómo podían entonces parar o revertir el daño que tienen los pacientes con Alzheimer. Esta terapia se complica un poco debido a las observaciones que se han hecho y que no mencionamos en ese video de Alzheimer, que hay pacientes que tienen muchísimo beta-amiloide en el cerebro y no tienen Alzheimer y hay otros pacientes que tienen un avance muy rápido y muy agresivo de los déficits de memoria y los déficits cognitivos y no tienen casi proteína beta-amiloide y no tienen alteraciones de las catagopatías. De pronto, eso ya de por sí hacía que los investigadores dudaran de si podía funcionar o no o si era la mejor estrategia, específicamente el manejar a los pacientes enfocados en esta proteína beta-amiloide. Siguiendo con esta línea del pensamiento, se empezó a desarrollar una gran cantidad de medicamentos e intervenciones para disminuir la cantidad de beta-amiloide que encontramos nosotros en los pacientes con Alzheimer. De lo principal que se había estado investigando era específicamente los anticuerpos monoclonales, básicamente anticuerpos sintéticos que tú puedes inyectarle a un paciente y que se van a pegar a lo que tú quieras dentro del cuerpo del paciente. El único tema es, estos anticuerpos son súper fuertes, se pegan y destruyen la cosa que tú estás tratando de destruir. Ya se usan para cáncer, ya se usan para patologías periféricas de mucho tipo, pero nunca se habían usado de manera exitosa en el cerebro porque, por supuesto, tenemos la barrera hematoencefálica que no deja, en términos generales, es que los anticuerpos entren o les cuesta mucho trabajo. Esto hace que desde el 2003 hasta el 2019, 2020 y 2021, se habían estado probando diferentes anticuerpos contra este beta-amiloide y hasta este momento ninguno había mostrado funcionar para la enfermedad de Alzheimer. Ahí es donde entra en la historia aducanumab. Aducanumab es un anticuerpo monoclonal que, de nuevo, lo que hace es que va a llegar al cerebro y va a atrapar a ese beta-amiloide y no va a dejar, en teoría, que siga generando daño en el cerebro de los pacientes. Este aducanumab empezó a estudiarse en un estudio fase 1, que ya vimos todos los pasos que hay que seguir para el desarrollo de un nuevo medicamento, como aducanumab, les dejo enlace en la parte de arriba. En este estudio fase 1, con poquitos pacientes que ya presentaban Alzheimer, siempre se usó en pacientes con enfermedad, mostraba que los pacientes tenían una buena respuesta y mejoraba ese declive cognitivo que habían tenido. Es decir, los pacientes mejoraban el término de la memoria y mejoraban el término del Alzheimer. Estaba progresando más lento y algunos incluso recuperaban parte de lo que habían perdido. Eso, por supuesto, generó muchísima emoción. De nuevo, hacía 18 años, el 1B fue hace un par de años, pero hace muchísimo tiempo que no había ningún medicamento que funcionara para la enfermedad de Alzheimer. De hecho, hasta este año no existían medicamentos que se pudieran dar que cambiaran la historia de la enfermedad. Lo único que hacían los medicamentos era mejorar los síntomas que tienen los pacientes, mejorar un poquito la memoria, pero realmente no había nada específico para esta patología. Entonces, aducanumab, después de hacer este estudio 1B, bastante exitoso y que después los estudios fase 2 también le va bien. De ahí pasó a dos estudios fase 3, que los estudios fase 3, como saben y recuerdan, son justamente los estudios que se hacen para ya nosotros probar que el medicamento funciona y solicitar una aprobación. En estos estudios fase 3 tienen que ser súper estrictos para realmente demostrar que lo que le damos a los pacientes sirve de algo y es seguro. Y entonces, para no hacer la historia muy larga, nosotros cuando diseñamos un estudio fase 3, cualquier estudio, pero especialmente los fase 3, tenemos desde el principio que decir qué es lo que vamos a demostrar. Yo voy a demostrar que los pacientes viven el doble o que los pacientes recuerdan el doble de cosas de las que recordaban antes. En este caso, el resultado que se había dicho que se iba a buscar y al que iban a mostrar estadísticamente que funcionaba en estos pacientes, era la mejoría en diferentes escalas asociadas con la demencia, específicamente de tipo Alzheimer. Y entonces, para el estudio, los pacientes, uno recibían el placebo, porque no hay nada que darle en la actualidad a los pacientes con Alzheimer, y los otros recibían aducanumab. Y este aducanumab, por supuesto, podía darse en diferentes dosis, todavía no estaba tan bien establecido. Uno de los ensayos tenía siempre la dosis más alta, el otro tenía una dosis bajita, y si veíamos que no respondía el paciente, entonces, el médico podía incrementar la dosis que le estaba administrando a ese paciente, y le íbamos a hacer diferentes escalas a los pacientes, principalmente CDRSV, que es de las más utilizadas, también el examen Minimental, el ADCS-ADL-MSI, y el ADAS-COG-13. De nuevo, todas son pruebas de diferentes exámenes mentales que le hacemos a los pacientes para ver cómo está su estatus cognitivo, y cómo van empeorando, o no van empeorando, la enfermedad de Alzheimer. Es decir, son específicos para esa enfermedad. Además de estos exámenes clínicos, estos exámenes cognitivos que le hacían a los pacientes, también le hacía un estudio de cerebro llamado PET-CT, y en este PET, básicamente, les ponían un radiomarcador en la vena, y ese radiomarcador llegaba al cerebro y se pegaba a la proteína beta-amiloide. Entonces, pintaba todas las partes del cerebro que tuvieran proteína beta-amiloide. Empieza este ensayo. Los ensayos clínicos, tú puedes, a la mitad del ensayo, hacer un análisis, y entonces, no necesariamente a la mitad, pero en algún tiempo antes de que termine, haces un análisis, y si los resultados van súper bien o súper mal, puedes, decir, suspender ese ensayo clínico, ya sea por futilidad. Es decir, por más que ahorita empiece a salir bien, ya no vamos a alcanzar el desenlace clínico que prometimos. Es decir, en la escala que ya dijimos que vamos a medir, bajar X cantidad de puntos, o va tan bien que no hay manera en la cual salga mal, y entonces lo suspendemos porque es muy evidente el efecto benéfico. Total, en este análisis interino, es decir, este análisis como a la mitad, descubren que de estos dos ensayos clínicos, que son el ENGAGE y el EMERGE, vieron que el estudio ENGAGE salió negativo, y de hecho, por el análisis de futilidad, dijeron, ¿sabes qué? No hay que continuar con este ensayo, porque no está saliendo absolutamente nada. Sin embargo, en el estudio EMERGE, había una buena tendencia que los pacientes, a lo mejor sí iban a llegar a ese desenlace clínico que habían prometido que iban a dar. Con esto, evidentemente, los investigadores dijeron, bueno, tenemos uno positivo, tal vez, y uno claramente negativo, parece ser que esto no está funcionando. Sin embargo, en la prueba de PET-CT, se vio que había un decremento muy importante, especialmente en la dosis alta del medicamento, en la cantidad de beta-amiloide que estaba presente en el cerebro. Es decir, el medicamento sí estaba llegando al cerebro, sí estaba quitando el beta-amiloide en ambos grupos. Sin embargo, había un grupo en un estudio que sí tenía una respuesta adecuada, es decir, que sí estaba por lo menos manteniendo sus capacidades cognitivas o mejorando un poco, mientras que en el otro también se quitaba el beta-amiloide, pero parecía que no había efectos sobre esas capacidades cognitivas. Esto, de nuevo, puede tener muchas implicaciones, puede tener muchas explicaciones, pero los llevó a decir, ¿sabes qué? No está funcionando, vamos a dejar de correr este ensayo clínico. Los investigadores, entonces, toman esa información, se ponen a investigarla, se meten más en detalle y hacen una cosa que se llama análisis postdoc, que el análisis postdoc es decir, bueno, pues ya yo tengo estos resultados preliminares, estos resultados que me dijeron, no hay nada, me voy a meter a buscar como poblaciones más pequeñitas, a ver si alguno pareciera que sí tenía una respuesta adecuada. Y encontraron una. El gran problema con estos análisis postdoc es que no están tan bien diseñados. O sea, tú decías, yo voy a mostrarlo en esta población y de ahí tuviste que súper buscar en tu grupo y decir, mira, a estos como que les está yendo bien, los voy a agarrar y voy a presentar que sí les está yendo bien a los pacientes. Con esto no quiero decir que nunca se deba hacer este tipo de cosas. Es relativamente común que tú haces un ensayo clínico, a lo mejor tienes un resultado negativo y haces un análisis postdoc para buscar por qué tipo de pacientes son los que más se benefician. Y usualmente lo que hace en ese caso es correr otro ensayo clínico con una población más seleccionada de ese tipo de pacientes para ver si realmente está funcionando o no. Pero para no hacer una historia muy larga, después de esta análisis de postdoc, después de tener un estudio que había salido bien, que es el estudio Emerge, y otro que había salido mal, que era el estudio Engage, pero que la evidencia decía que también quitaba proteína beta-amiloide, es como que apoyaba que algo le hace a la proteína beta-amiloide este anticuerpo monoclonal, el fabricante decide someter la solicitud de aprobación a FDA en Estados Unidos. La FDA entonces, por supuesto, dice, ok, tengo aquí una gran disyuntiva. Nunca jamás me habían presentado un medicamento que directamente en el Alzheimer modificara la respuesta que tienen los pacientes y quitara la proteína beta-amiloide. No mostró resultados tan fuertes en la parte cognitiva, pero bueno, yo creo que la proteína beta-amiloide tiene un significado y sí hubo algunos pacientes que mejoraron. Entonces, tengo ese resultado positivo. Pero por el otro lado, también tengo un resultado negativo. O sea, claramente se le dio el medicamento a los pacientes y hubo una gran cantidad que no respondieron. ¿Qué es lo que hago? ¿Lo acepto o no lo acepto? La FDA entonces organiza un comité, llama a expertos, neurólogos, geriatras y gente que se dedica al tema del Alzheimer, les presenta la evidencia, que le habían presentado a su vez a la FDA, y este comité consultivo responde que no deberían aprobarlo. Que la evidencia en este momento no es que sea mal medicamento, pero que no es suficiente para que se le dé una aprobación a ese fármaco particular, porque no ha demostrado, más allá de la duda, que realmente sirva para estos pacientes. Por supuesto, al mismo tiempo, la asociación de pacientes de Alzheimer, preocupada, porque ellos son los que están padeciendo la enfermedad y los que tienen familiares, dicen, ok, no es concluyente, pero apruebenlo, apruebenlo, denos algo con lo cual nos podamos poner o nos podamos poner a nuestros familiares y ya vemos qué es lo que sucede. Entonces, la FDA ahí metida entre este tema de lo apruebo o no lo apruebo, una droga novedosa que pareciera que está dirigida específicamente al Alzheimer y que podría cambiar la historia natural de la enfermedad, pero por el otro lado, su evidencia clínica no es suficientemente fuerte, pareciera que sirve, pero no me lo demostraron realmente y ni siquiera estamos seguros de que el betamiloide sea un marco o un blanco terapéutico eficaz, pero muchos anticuerpos han marcado betamiloide, lo han reducido, pero no han demostrado que disminuya el declive cognitivo de los pacientes. Con todo esto, se hace la evaluación, ya tienen la recomendación de no aprobarlo, pero la FDA este lunes 7 de junio del 2021 decide si aprobar este anticuerpo monoclonal para el tratamiento de los pacientes con Alzheimer. Ahora, esta aprobación es un poco condicional porque la FDA emite un comunicador en el cual dice que lo va a aprobar, pero se necesita correr otro ensayo fase 3 para demostrar de manera concluyente que está funcionando el medicamento en los pacientes como dicen que funciona. Esto, por supuesto, es complicado porque de cuando tú empiezas un ensayo, especialmente con enfermedades como Alzheimer, tienes que esperar años para realmente demostrar si funcionó o no funcionó. Al tener ya la aprobación, el fabricante puede venderlo desde este momento hasta que se decida si funciona o no funciona y en ese momento, si no funciona, lo quitan del mercado condenó todas las consecuencias. Otra de las consideraciones, el hecho de que se tenga una aprobación y de que se tenga la capacidad de vender un medicamento enfocado en esta patología, por supuesto, también incentiva a otros inversionistas, compañías e investigadores para que también investiguen ese mecanismo y descubran si funciona o no funciona y tener más productos dirigidos para la enfermedad de Alzheimer de manera específica, no para los síntomas, sino para cambiar la historia natural de la enfermedad y la demencia y la progresión de esta demencia. Entonces, esta es la situación en la que estamos ahora. Hay muchísimos artículos que están saliendo, muchísimos análisis. De hecho, les voy a dejar en la descripción del video un par que mencionan justo la historia de todo lo que sucedió y algunos de los análisis que se han corrido. Es una historia de nuevo complicada, no quiero decir que esto ni sea bueno ni sea malo, es controvertido. Podría cambiar la manera en la que se está investigando y en la que se está tratando en la actualidad la enfermedad de Alzheimer, para bien o para mal, ese es el problema. No tenemos ahorita esa definición y esa certeza, pero en eso están las cosas. También ustedes díganme qué opinan, ustedes lo hubieran aprobado pensando, ¿sabes qué? Medio funciona, se lo voy a dar a los pacientes a ver cómo les va o no, hasta que tú no me demuestres que eres altamente eficaz porque seguro era el medicamento, tenía algunos temas de seguridad de que se pegaba a la proteína betamiloide y podía causar inflamación cerebral. También ese es un tema, no en todos los pacientes, pero especialmente en pacientes que tenían mucho betamiloide y que recibían una dosis alta del anticuerpo, era un poquito más frecuente esta inflamación cerebral que podían llegar a tener los pacientes. De nuevo, la pregunta sería ¿ustedes qué hubieran hecho? ¿Lo hubieran aprobado o no lo hubieran aprobado? No se hubieran arriesgado hasta que tuviéramos certeza de que el medicamento es efectivo para la enfermedad o vamos a tratar de motivar más la investigación, motivar más la inversión en el tema de Alzheimer, motivar más que los pacientes sean detectados temprano para poder darles un tratamiento y que cambie la historia natural de la enfermedad? ¿Se hubieran ido más con el comité asesor de la FDA o con la asociación de pacientes o qué es lo que hubieran hecho ustedes? Cuéntenme en la parte de los comentarios. Un día muy interesante, definitivamente, para la investigación y para el tratamiento de enfermedades en neurociencias. Con eso acabamos este video. Espero les gustara. Muchísimas gracias. Como siempre, el no se cambie el mundo. Compartan la información.